jolines no paran de llegar petardazos bueno yo diría petarditos porque de momento no es que sean truenos muy gordos pero si echando rayos la paloma está la 10 y ahora ya y 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 Ahí no llegan los truenos. Gracias. 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 Bueno, tengo que hacer cosillas antes de irme a dormir. Espero que me dé tiempo para seguir cazando rayos. ¡Hasta ahorita!